Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Una de las acusaciones más frecuentes, quizás la más común de todas, de parte de aquellos hermanos no católicos, para decirnos a nosotros los católicos idólatras, es que nosotros adoramos las imágenes porque nos arrodillamos delante de ellas. Uno de los fundamentos bíblicos que ellos tienen para hacer eso, está en Éxodo 24.5 que dice de la siguiente manera, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuchen lo que dice el versículo 5, escuchen, no te inclinarás ante ellas, hay otras versiones que dicen no te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quise desarrollar esta acusación por separado de las que ya hicimos en la catequesis anterior, porque amerita un estudio más profundo con la Sagrada Escritura. Pero cuando a mí un hermano se me acerca y me dice que nosotros adoramos las imágenes porque nos arrodillamos delante de ellas, entonces inmediatamente yo llego a la conclusión de que para estos hermanos el simple acto de arrodillarse es adoración. Yo les voy a probar hoy que el simple acto de arrodillarse no es adoración. Para probarlo quiero hacerle a estos hermanos que nos acusan de idólatras por arrodillarnos delante de las imágenes las siguientes preguntas. La primera, ¿será que cuando ustedes están cantando, saltando, alabando, orando a Dios, no lo están adorando si no están postrados de rodillas? Seguramente que la respuesta que me van a dar a esta pregunta es si lo estamos haciendo porque a Dios no solamente se puede adorar de rodillas. Cuando ustedes me dan esa respuesta yo inmediatamente concluyo una cosa y es lo que nosotros los católicos creemos. Lo que nosotros los católicos creemos es que yo puedo, y ojalá lo hagamos así, adorar a Dios de rodillas, pero que el simple acto de arrodillarse no es adoración. Y es muy diferente que yo pueda adorar a Dios de rodillas a que el simple acto de arrodillarme sea adoración. Son dos cosas muy diferentes. Pero por si de pronto alguno de ustedes no quedó muy convencido de que yo pueda adorar a Dios de rodillas, pero el simple acto de arrodillarme no es adoración, entonces le voy a hacer la otra pregunta. Si usted, mi querido hermano, no lo quiere a mi Dios, va en un vehículo o en un avión y tiene un accidente y en ese accidente, por desgracia, pierde sus piernas, se queda sin rodillas. Entonces la pregunta es, ¿será mi querido hermano que usted por no tener rodillas y nunca se va a poder volver a arrodillar en la vida? Nunca más puede adorar a Dios por eso. ¿Será que una persona que pierde sus rodillas jamás en su vida podrá adorar a Dios porque no tiene rodillas? Seguramente a esa pregunta me vas a responder, ah, lo puede hacer de otra forma porque a Dios se puede adorar de muchas formas. Entonces con esto terminamos de concluir, vuelvo y repito, lo que nosotros creemos. que yo puedo adorar a Dios de rodillas, pero que el acto de arrodillarme no es adorar. Si el acto de arrodillarme fuera adorar, entonces una persona que no lo quiera a mi Dios pierde sus piernas, nunca en su vida, el tiempo que le quede vida, podría volver a adorar a Dios porque no se puede arrodillar. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros los católicos creemos que uno puede y ojalá todos adoráramos a Dios de rodillas, pero que el simple hecho de uno arrodillarse no significa que esté adorando. Y eso lo vamos a complementar un poquitico cuando miremos cómo es que el Señor nos pide en el Nuevo Testamento que debemos adorar a Dios, pero lo vamos a hacer más adelante. Además de esto, y por eso fue que yo quise tomar este tema de arrodillarse en una sola catequesis, la Biblia nunca va a condenar el acto de arrodillarse simplemente por arrodillarse. La Biblia va a condenar el acto de arrodillarse, pero para adorar. Eso es realmente lo que condena la Sagrada Escritura. Miren, para que nos demos cuenta que sí es cierto, los invito a mirar los siguientes pasajes bíblicos. Éxodo 18.7 dice que Moisés se postra ante su suegro Getró y lo besa. En primera de Reyes 2.19 dice que Salomón se inclina ante su madre Bexabé. En primera de Reyes 18.7 dice que Adbías se postró ante Elías. En primera de Samuel 25.24 Abigail se postró ante David. En primera de Samuel 28.14 dice que Saúl se postró ante Samuel y dice la Biblia que con gran reverencia. En Daniel 2.46 el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. En Josué 7.6 Josué lo hace delante del arca de la alianza que tenía las imágenes de dos querubines encima. En todos estos textos que les acabo de dar mis queridos hermanos, la Biblia nunca los condena por el acto de postrarse o de arrodillarse frente a la otra persona. Y no los condena porque no lo hacen para adorar. Ahora quiero que miremos cuando lo hacen para adorar y verá que ahí sí la Biblia los condena. Si vamos a Hechos de los Apóstolos capítulo 10 versículo 22 en adelante miremos lo que dice. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolo entrar, lo hospedó. Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Escuchen el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Escuchen esto. Presten atención para que se den cuenta que la Biblia condena es el acto de postrarse pero para adorar. Escuchen. Vuelvo y repito. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. También si vamos a Apocalipsis 22.6 y siguiente, mire lo que dice. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Ten en cuenta que vendré pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Escuchen el versículo 8. Yo Juan, el mismo apóstol Juan, yo Juan fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y lo vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarles. Escuchen. Vuelvo y repito. Versículo 8. Yo Juan fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y lo vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Versículo 9. Pero él me dijo, no, cuidado. Yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras proféticas de este libro. A Dios tienes que adorar. Entonces, mis queridos hermanos, como hemos podido ver, hay un montón de textos en la Sagrada Escritura donde personas se postran, se arrodillan delante de otros, pero como no lo hacen para adorar, la Biblia no los condena por ese hecho. Pero hay otros pasajes como estos que les acabo de mostrar, donde las personas lo hacen para adorar y entonces ahí la Biblia sí los condena. Todo esto que les acabo de mostrar, mis queridos hermanos, nos comprueba y nos confirma lo que les he dicho. Y lo que nosotros los católicos creemos. Nosotros los católicos creemos que uno puede adorar a Dios de rodillas. Pero nosotros los católicos sabemos que el simple acto de arrodillarse no es adoración. Eso es precisamente lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Por eso les doy capítulos y versículos para que ustedes los puedan buscar y los puedan leer. Y en cuanto a esto, mis queridos hermanos, yo no conozco el primer católico, por niño que sea, que se postre. Ante una imagen de la Virgen María o ante una imagen de un santo cualquiera y le diga, por ejemplo, Virgen María, tú eres mi Dios. O diga, Pedro, tú eres mi Dios. O diga, Pablo, tú eres mi Dios. O diga, Madre Teresa de Calcuta, tú eres mi Dios. Yo no conozco el primero que haga eso. Hasta el sol de hoy, a cualquier católico que usted le pregunte, por niño que sea, por una imagen de María o de Pedro, simplemente le va a responder eso. Que es una imagen de María o que es una imagen de Pedro, del que sea, si lo conoce. Pero nunca le va a decir, ese es mi Dios. Porque eso sería idolatría. Ahora, si ustedes, mis queridos hermanos católicos, conocen a un católico que se prostre ante una imagen de María o de cualquier santo y le diga, Virgen María, tú eres mi Dios. O le diga, Pedro, tú eres mi Dios. Pues entonces ese está cometiendo pecado de idolatría. Se lo tienes que hacer ver y ojalá esta persona se pueda arrepentir y se pueda confesar de ese pecado, porque ese pecado le va a costar su salvación. Pero mientras esa persona no reconozca que esa imagen es Dios o que María es Dios o que Pedro es Dios, eso no es idolatría según la Sagrada Escritura. Ahora, a estos hermanos que nos acusan de idolatras porque nos postramos delante de una imagen y obviamente pues que nos calumnian con eso a los católicos de una manera especial, a los católicos no formados que los pueden engañar muy fácil, yo quisiera hacerles esta reflexión. Yo he visto y tengo un montón de videos grabados donde he visto a sus pastores al frente orando, pidiendo sanación, pidiendo un montón de cosas y he visto a muchos de ustedes postrados en el piso, arrodillados en el piso. Entonces yo tendría derecho a decirles a ustedes que están adorando el pastor porque él está parado alabando, pidiendo sanación, lo que sea, y ustedes están postrados delante de él. Yo sé que si les hiciera esta pregunta a ustedes me responderían no, nosotros estamos postrados pero adorando a Dios, no al pastor. Entonces, ¿por qué ese mismo razonamiento no lo utilizan con nosotros los católicos? Pero lo que quiero que te cuestiones es ¿por qué eso mismo que tú haces, que no consideres que sea idolatría, por qué si nos lo juzgan a nosotros y si consideran que en nosotros sí es idolatría? ¿No será falta de conocimiento, de profundizar un poquitico más en lo que los demás verdaderamente creen para que así no los calumnien? Eso te lo dejo como reflexión. Ahora quisiera terminar esta parte, mis queridos hermanos, de lo que no es adoración. Ya teniendo en cuenta que adorar es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios, yo quisiera lo que nos va a decir Jesús en el Nuevo Testamento, de cómo nosotros debemos verdaderamente adorar a Dios. Para eso los invito a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, que dice la siguiente manera. Está hablando Jesús con la mujer samaritana. Si ustedes recuerdan, los samaritanos decían que a Dios se adoraba en el monte Garicín, pero los judíos decían que a Dios solamente se podía adorar en el templo de Jerusalén. En ese diálogo que ustedes pueden leer todo el capítulo 4 de San Juan, donde está Jesús hablando con esta mujer samaritana, mire lo que le dice Jesús en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, escuchen esto, escuchen, cuando los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores. Yo espero que esto te inquiete, mi querido hermano, para que tú investigues si tú eres un verdadero adorador o si eres un falso adorador. Por eso te invito a que mires bien, con la Sagrada Escritura, que es adorar, como Dios pidió que fuera la adoración, para que te des cuenta, si tú eres un verdadero adorador o eres un falso adorador. Entonces repito, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Yo me quiero detener en lo siguiente. Primero, en Espíritu, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu. Esa es la gran diferencia con el Antiguo Testamento. Resulta de que el pueblo israelí tenía un pacto carnal, no un pacto espiritual como el que tenemos nosotros. Entonces, en este pacto carnal, ellos tenían que mostrar que estaban adorando por medio de actos externos. El acto externo indicaba que a lo mejor la persona estaba adorando a Dios. Pero verbo y repito, porque ellos tenían un pacto carnal. Y como tenían un pacto carnal, entonces tenían que hacer actos externos que indicaran que ellos internamente estaban haciendo algo. Pero nuestro pacto, el nuevo pacto al que pertenecemos nosotros, la Iglesia de Cristo, no es un pacto carnal, es un pacto espiritual. Por tanto, la adoración debe ser en Espíritu. Y en la adoración en Espíritu, mis queridos hermanos, solamente nosotros y Dios sabe si estamos adorando o no estamos adorando. Es muy sencillo. Mire, acabamos de hablar del tema de arrodillarse. Usted puede ver una persona completamente postrada y arrodillada, pero puede que esa persona no esté adorando. El único que sabe si está adorando verdaderamente es Dios. Porque esa persona puede estar ahí postrada y uno pensar, uno mirar y pensar, este, cómo está adorando a Dios. Y resulta que no. Puede estar pensando, ay, tengo que hacer el almuerzo. Hoy tengo que trabajar. Hoy me voy a ver un partido de fútbol. Qué mamera mañana tener que volver a trabajar. Ah, estos problemas que yo tengo no me dejan tranquilo. Entonces, ¿esa persona está adorando? No. Esa persona está postrada, pero puede estar pensando en todo menos, en adorar. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, en el nuevo pacto, en el pacto de la Iglesia de Jesús, la adoración es en espíritu. Solamente la persona y Dios saben si esa persona está adorando o no está adorando. Porque vuelvo y repito, la persona puede estar ahí, cualquiera pensar que está adorando, pero puede estar pensando, incluso quien lo creyera, en cosas malas. Puede estar pensando incluso en cosas malas. Y si usted piensa, mi querido hermano, si usted es honesto con usted mismo y se pone a pensar cuántas veces usted estaba arrodillado, pensando en un montón de cosas que no tienen nada que ver con adoración, usted se va a dar cuenta de que lo que le estoy diciendo es verdad y que tengo toda la razón. Y ojo, porque el que se encarga muchas veces de que nosotros no adoremos como se debe, es el demonio. Él nos mete un montón de cosas en la cabeza, de preocupaciones, de situaciones, de pensamientos, para que nosotros no seamos verdaderos adoradores como nos lo pide Jesús acá. Verdaderos, sino que nos convirtamos en falsos adoradores, que la gente simplemente nos ve postrados, pero estamos pensando en todo menos en adorar. Y lo otro que nos decía ahí es, en espíritu, ya lo hablamos, pero también en verdad. ¿En verdad por qué? Porque algo que es verdad es algo que es real. Y por eso, mis queridos hermanos, después tenemos que hablar un poquitico más de la adoración. Porque Dios, el mismo Dios en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento del pueblo israelí, ligó el culto de adoración a una liturgia visible, a unos sacrificios. No hay culto de adoración sin sacrificios. Y por eso en nosotros es real, porque nosotros ofrecemos como culto de adoración al Padre, el sacrificio de su Hijo Jesús, que es real, que no se quedó en la tumba, que no está muerto, sino que se levantó, que resucitó. Entonces no ofrecemos a un Cristo que está muerto, ofrecemos a un Cristo que está vivo y ofrecemos como único culto, verdadero y agradable a Dios, el sacrificio del mismo Dios hecho hombre en la persona de su Hijo Jesús. Por eso es real. Entonces, un verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Lo adora ofreciéndole el sacrificio del mismo Dios hecho hombre en la persona del Hijo. Único sacrificio agradable a Dios. No hay otro sacrificio agradable a Dios, porque incluso los del Antiguo Testamento eran sombra del verdadero sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y que además fue en total obediencia y por nuestros pecados. Entonces, por eso para nosotros la Iglesia, en el Nuevo Testamento, la adoración es en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la verdadera adoración. Esa es la adoración que Jesús nos pide en el Nuevo Testamento a los miembros de su cuerpo, que somos la Iglesia fundada por Él. Verdaderos adoradores, pero en espíritu y en verdad. Ya no con gestos externos. Esos gestos que las personas de pronto ven y se engañan y dicen, uy, qué persona para cómo adora a Dios. Mire cómo es un adorador. Cuando mentiras, por dentro a lo mejor nosotros no tengamos nada. Por dentro a lo mejor estemos haciendo cosas muy diferentes a lo que es adorar a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para terminar con esta catequesis de lo que no es adorar, todo esto que hemos visto hasta acá, nos permite corroborar una cosa. Que aquellos hermanos no católicos, el problema es que no saben qué es adorar o no quieren entender qué es realmente adorar. Y por eso nos acusan y nos calumnian con cosas que no son adoración. Lastimosamente para estos hermanos, la adoración es algo muy superficial. Es algo simplemente de unos gestos externos de posiciones, de velas y cosas que verdaderamente no lo son. Y como para ellos la adoración son simples actos externos, son cosas superficiales, pues entonces por eso es que a nosotros nos acusan de ser idolatras, de estar cometiendo idolatría, porque según ellos estamos adorando con estos actos externos a María, a los santos, etcétera. Pero yo espero, mis queridos hermanos católicos, que ustedes a partir de ahora entiendan que la verdadera adoración ya no es con gestos externos, sino que debe ser en espíritu y en verdad. Pero espero también, mis queridos hermanos, de que nos sigamos formando. A nosotros nos sacan de la iglesia con esas calumnias tan absurdas y tan sencillas de responder, porque nos da pereza formarnos, porque nos da pereza leer la Sagrada Escritura y porque preferimos sacarle tiempo, una o dos horas a una novela, que sacar un ratito para formarnos, para conocer nuestra doctrina. Que además de eso, hoy en día, gracias al internet, tenemos muchas posibilidades de estar bien formados, defender nuestra fe y no caer tan fácil bajo calumnias tan sencillas y tan flojas como esas que nos hacen de tratarnos de idolatras simplemente por unos actos externos. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.